El príncipe Harry se ha metido en un terreno complicado con la decisión del duque de no viajar al Reino Unido por motivos de seguridad. El experto real Russell Myers ha argumentado que el príncipe Harry se ha arrinconado por la decisión del duque de llevar al gobierno británico a los tribunales por su seguridad cuando está en el Reino Unido. El señor Myers le dijo a Today quiero decir que definitivamente está en un terreno un poco complicado. Ha llevado al gobierno británico a los tribunales por su seguridad y afirma que es demasiado peligroso venir al Reino Unido para traer a su familia con él. Pero quiero decir que es francamente un argumento ridículo porque quiero decir, se va a Europa. Estará en los Juegos Invictus que es un evento fantástico que se ha retrasado un par de años y no podrá venir a ver a su abuela y al resto de la familia, así que se acorraló en una esquina, desafortunadamente, y no se ve bien. Se produce cuando el hermano de Harry recibió una bienvenida oficial en Jamaica, cuando el príncipe William y Kate, duquesa de Cambridge, se embarcan en su gir por el Caribe. La pareja real llegó a Jamaica el martes como parte de una gira de una semana por las antiguas colonias británicas del Caribe que coincide con los 70 años de la reina Isabel en el trono, pero se han enfrentado al cuestionamiento público sobre el legado del imperio británico. Su viaje se produce después de que Barbados se convirtiera en una república hace casi cuatro meses al destituir a la reina como jefa soberana del Estado, una medida que Jamaica ha comenzado a estudiar y que otras ex-colonias británicas también podrían seguir. Se informa que el primer ministro de Jamaica, Andrew Holmes, les dijo a los Cambridge, que su país quiere ser independiente y abordar los problemas no resueltos, un día después de que los manifestantes pidieron al Reino Unido que pague reparaciones por la esclavitud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.